Una mujer con quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes del cuerpo y crisis nerviosa entre varios comensales y transeútes, originó la tarde de este lunes el flamazo de un tanque de gas en un puesto de comida ubicado en la calle entre el Templo de Mater Dolorosa y la Delegación del IMSS en Morelia. Los hechos se registraron poco después de las 17 horas cuando un tanque de 30 kilos de gas de un puesto de comida ubicado en la calle de Jesús González Ortega, esquina con Avenida Madero, se cayó y al desprenderse la manguera de distribución se provocó un flamazo. En el lugar María Guadalupe Díaz al parecer la dueña del negocio resultó lesionada con quemaduras en diferentes partes del cuerpo por lo que sus familiares solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio arribando al lugar paramédicos del Grupo de Operaciones Especiales que de inmediato le prestaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a recibir atención médica a un hospital. Al lugar también arribaron bomberos de protección civil estatal y municipal quienes controlaron la fuga de gas que originó el flamazo. Para Quasar TV, Sandra Saenz.